Hola, buenas a todos, sí soy Comantis, gente. Hoy vamos a ver un nuevo vídeo de las armas y su relación con la historia de zombies. En este caso le toca a la M27. Este arma solamente está en tres lugares de todos los mapas de zombies, y es en Newtown, como estáis viendo ahora mismo, y en Buried y en Transit, pero solamente en modo convertido, en ese modo de juego en el que tú vas cambiando de zombie a humano, de humano a zombie. Solamente está en ese modo de juego, en Buried y en Transit, en el Diner, en la gasolinera, y como ya conocemos, pues en Buried, donde nosotros jugamos siempre, pero en modo convertido, en las dos. Fijaos, ¿qué quiere decir esto con la historia? Pues muchísimo. Y ahora vais a ver el porqué. Es muy importante esto que os voy a enseñar hoy. Fijaos, este arma, cuando la mejoramos, se llama mystifier, que significa mystificar. ¿Pero qué significa mystificar? Pues mystificar, en la Real Academia Española, significa engañar, embaucar, falsear, falsificar o deformar. Fijaos, que palabra, ¿eh? Ese significado tiene ese arma cuando la mejoramos. Engañar, embaucar, falsear, falsificar. Pero vamos a quedarnos con eso, engañar o embaucar. ¿A quién engañaban? ¿A quién embaucaban? Daos cuenta de la importancia de este arma, porque sale solo en esos tres lugares. Fijaos, ¿a quién podían engañar? ¿A quién podían embaucar? Utilizar para algún fin. ¿Quién podía convertirse en un zombie? ¿Quién podía comer carne de zombie? Cuando sale por primera vez el modo Tarnet, el modo convertido, es cuando sale Die Raze. Por primera vez. ¿Os acordáis de la cinemática de Die Raze? ¿Qué le decían a Samuel? No lo entiendo. ¿Por qué haces esto? ¿Por qué a mí? ¿Viajar a dónde? ¿No lo entiendes? No queda nada. Oh, ¿cómo has podido? ¿Qué? ¿Qué quieres decir? ¿Cerrar la brecha? Tal vez no quiera hacerlo. ¿Qué te parece eso? No puedes contarles lo de la carne. Lo que hice. Me matarían si los pierdan. ¡Mierda! ¿Os dais cuenta de esto? Lo estaban utilizando Richtofen y el demonio. Utilizaban a Samuel. Samuel comía carne de zombie por circunstancia que no sabemos todavía. Él era miembro de los Illuminati. Él hacía todo lo que Richtofen le decía. En la cinemática de Buried lo volvemos a ver de nuevo. ¿Samuel? ¿Samuel Stullinger? ¿Qué? ¡Oh, no! ¡Otra vez no! ¡Tranquilo, Samuel! ¡Aquí todos somos amigos, ¿aún no? ¿Lo estáis viendo? Él solamente hacía lo que le decía el alemán. Solamente lo escuchaba a él. Richtofen lo engañaba, lo embaucaba, lo utilizaba. Él realmente quería dejar de hacerle caso, pero siempre seguía escuchándolo. Samuel esconde algo muy importante de la historia y se ve en Buried por esas pisadas de sangre que lleva. Él es parte de esa historia oculta. Él fue engañado, embaucado. Lo utilizaron. Y lo siguió utilizando Richtofen durante mucho tiempo. Y mucho tiempo del que no sabemos nada. Pero imaginaos qué importancia tiene este modo de juego convertido. Samuel estaba muerto a partir de Die Raze. Igual que el resto de compañeros. Murieron, sí. Pero estaban muertos y ellos hacían esa parte de la historia oculta que no sabemos. Por eso, convertido, te está dando esa explicación. Ellos eran muertos, pero hacían la historia. Por eso, esa M27 es tan importante. Te está enseñando eso. Mistifier. Mistificar. Engañar. Embaucar. Falsear. Esa máquina que era de los Illuminati. Que la proporcionaron los Illuminati. Solamente cuando la metes en esa máquina, se ve ese nombre. Mistifier. Y representaba a los sucesos que le acompañaban a Samuel. Porque Richtofen lo engañaba. Lo embaucaba. Lo utilizaba. Pero ¿por qué en Newtown? ¿Por qué ese arma está en Newtown? Porque esos sucesos que acontecieron allí. Bajo ese búnker. Justo cuando estaban los personajes en Moon. Justo cuando iba a suceder aquello de Moon. Algo importantísimo en la historia sucedió en ese búnker. Y Samuel lo sabe. Richtofen lo utilizó. Y está escrito en la profecía de Berrug. Algo muy importante sucedió allí en Newtown. Y por eso este arma estaba allí. Y por eso este arma estaba allí. Samuel lo sabe. Richtofen lo embaucó. Lo utilizó. Lo engañó. Y está escrito en la profecía. Pero fijaos como en la profecía también estaba escrito, estaba dibujado ese personaje comiendo ese brazo, esa carne. Representación de Samuel. Y ese otro personaje, mandando, que era la representación de Richtofen, utilizándolo, mandándole hacer todo lo que quería a su antojo. Estaba esa imagen que volvemos a ver ahora de Dairais, en la que se veía perfectamente como él estaba comiendo ese brazo, esa carne, que lo representaba en la pared de Berrug. Con este arma mejorada, hemos sido capaces de ver cosas de la historia del juego, que no podríamos ser capaces de verlas a simple vista. Falsear, embaucar. Utilizar. Es lo que hizo Richtofen, pero no solamente con Samuel, sino con más personajes del juego. Aquí veis la importancia de ciertas armas en la historia. Solo hay que abrir los ojos, porque la historia está ahí esperándonos, para que la descubramos. Hasta el próximo vídeo. ¿Soy el único que sabe lo que hay que hacer? No digas tonterías, es tú. Solo sabes lo que te dice el alemán. ¡Siguiente! ¡Siguiente!